¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué se les ofrece? ¿Cómo se encuentran? Hoy ya estamos a este hijo de puta llamado... ¿Cómo se llama? El Orfano de Cos Ya para terminar el DLC de mierda y luego ya sacar el platino Creo que me faltan un par de cosas más para sacar el platino, pero no importa Vamos a difundir mi directo porque nadie quiere ver mi directo Absolutamente nadie Está bien, está bien, está bien, no me sirve Bueno, no me sirve, estoy tranquilo man Yo soy feliz, yo soy feliz, eso es lo que pasa Me doy like a mí mismo y lo comparto con Nicolás Con Mario Y con... todos estos patos de acá Listo Apoyen P gente Quiero conocer a Ibai A ver, ahora movemos la tele Pero mejor... ¿Por qué tengo tan poca vida? Voy a comprar balas Vámonos, Fishing Hublet No sé cuál es esta hoguera... No, esto no es una hoguera, esto es una hoguera, pero... No sé cómo regresar aquí Da igual Creo que es la última, ¿no? Sí, es la última Voy a ver la última Venlo, Messi Venlo, Messi Venlo, Messi Encara, Messi Encara, Messi Messi, 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 Messi Y Messi, Messi Y Messi Encara, Messi, encara, Messi Aaaaaah ¿Quién entró? ¿Quién entró? Mi mejor amigo MEJOR AMIGOO ¡VAMOS MESI! ¡Qué bonito, hermano! Hoy día, mi hermana también me escuchó gritar y empezó a gritar el gol conmigo. Y créeme que tener a alguien que abrazar cuando alguien metió gol. Y sentir la emoción también de mi hermanita por Messi. Así de la nada, hermano. ¡Pucha, qué hermoso! Y hoy día fui muy, muy, muy feliz. Estamos en las finales. Escúchame. Álvarez también. ¡Croatia, no la muerte! ¡¿Quién estás?! Eh, espérate. ¿Dónde era que compraba balas? ¡Y! ¡Y! ¡¿Qué! Con todo respeto Ya, uy no, tengo balitas Vámonos Eh, donde carajo Está por aquí Creo, también vamos a ver mis runas Voy a mamarme Contra el Orfano de Kos No tengo más vida Tengo más resistencia a todo Voy a ponerme esto Quiero ver si, quiero ver si, quiero ver si, quiero ver si, quiero ver si Creo que es aquí Creo Si no mal recuerdo Oh my god Luki Pinchilin Espera, vamos a aprendernos esto Pinchilin Lyrics Pinchilin 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 ¡Bien Chilin! 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 Man, no sabía que la roca sabía... No, esa no es la roca, esa es la oncina No sabía que ese hueón sabía este... chino... ¡Es chino, no? ¡Bien Chilin! ¡Bien Chilin! ¡Bien Chilin! ¡Bien Chilin! ¡Bien Chilin! ¡Chao! ¿Qué más?" Si Con permiso Hola compadre No 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 llega, ¿eh? Oh Chau Ah, la mierda No Cuidado Estamos Vechilin Oh Mano, pero ni siquiera me dio ¿Qué es esa mierda? No 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 Ah, por eso está solo, man Por eso está solo, por eso está solo Antes que lo digas, por eso está solo, man Sí Gracias Gracias, gracias, gracias No 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 Así que, yo no me voy a hablar sobre mi piso. Yo no me voy a hablar sobre mi piso. Yo no me voy a hablar sobre mi piso. graman espero que cada día más cerca Subtítulos en la capital. Ahora tengo la píxilin. Ahora tengo píxilin. Píxilin. El tiempo de perder. Dale, dale, échale huevos, imbécil. AJA! You are... PH. NO! Skilly shoot tbh. NOOOO! Echale, echale, chale, imbécil. Muere, 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 puta. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Aha. Hooo. ¡Ah! ¡Urghh! ¡Pero de! ¡Y va! ¡Urghh! ¡Y va! ¡Gay! 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 ¡No ya! ¡Oh, oh yo! ¡No ya, oh yo! ¡Bikini! So you can call me you So you can call me so So you can call me so So you can call me I'm going to be chilling I'm going to be chilling You are a A bitch You are a Bitch You are a Bitch You are a You are a You are a You are a No, you are a Bitch Ven aquí, ven aquí Me Ay, conch Toma No, no, el parido No, una más Me corro Digo Corro, no No me corro No, por aquí me corro oh oh yo ahora a 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 no i i i i a 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 plus skill issue puedo usar una pistola por lo menos a 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